Bueno, pues entonces, como ustedes pueden ver, hoy aparte de mis manitos, me tocan mis paticas, mis troncos de paticas gordas, así que ya saben que de aquí voy para la calle, pero con las uñas arregladas, ¿ok? Ya me arreglé las manos, miren, miren cómo me quedaron. Yo no sé si esta pintura es de vieja o de joven, como me dijeron el otro día, pero a mí me encanta. Así que ya están arregladas mis manitos y están en talla mis paticas. Y nos vamos para la calle, ¿ok? Ya les diré por dónde vamos después más adelante. Vamos a darle el toque final a las paticas de cara y su sazón. Obvio que hay que salir en talla para la calle, porque tengo unas sandalitas ahí de estreno y hay que pintarse las uñas para estrenarlas. Así que, mi gente, ahora para la calle. Pues entonces, mi gente, en talla con mis uñas de las manos y mis paticas, nos vamos para la calle. Y hoy llevo de chofera, hoy llevo una chofera a una suscriptora. ¿Ustedes se acuerdan? Porque ella no quiere salir en cámara. Jalía Park, casino. En cualquier momento nos van a meter aquí en el casino a ver qué nos ganamos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella suscriptora que me llevó el regalo lindo que es del centro de mesa? Pues esa es la que llevo de chofera hoy. En cualquier momento que ella no se dé cuenta, obvio que la voy a grabar, aunque sea descuido. Pero ahora la llevo de chofera. Porque la nuerita está trabajando, el jevo está complicado y yo, que tengo más problemas últimamente con un libro de matemáticas. Pero, ella me dijo, ni corta ni perezosa. Karin, vamos que yo te sirvo de chofera hoy. Y aquí partimos como las grandes estrellas. Estamos en la 4 de Liz. Y vamos a hacer derecha en la 21. Y vamos para... El Sabué de Miami. ¡Ah! Ya le sintieron la voz. Para el Sabué de Miami. Les voy a enseñar una tienda que ella me dijo que venden zapatos. Y nos vamos para el Sabué, porque está bueno allá de Jalía. No, no, no. No vamos a estarle tirando Jalía. No, 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 no. No vamos a estarle tirando Jalía a la ciudad que por hoy. Que progreso. Nos vamos para el Sabué, pero el sábado que viene nos va a tocar otra vez Jalía. Porque ya... El sábado pasado fue a la mitad de la caridad. Nos salimos también de la... De Jalía, pero... No. No, porque se les va a olvidar. Y no puede ser. Y yo creo que esta también tiene la patica caliente como el jevo mío. ¡Ja, ja, ja! Entonces, mi gente... Ya ustedes saben que esta semana nada más les pude hacer un solo videíto porque... Estoy escasa de tiempo cantidad. Pero siempre sacando para ustedes porque igual ustedes me dedican su tiempo a mí. Una cosa que yo valoro inmensamente porque ustedes saben que el tiempo a la vez que se da no regresa. Así que... Señores, el que le dedica su tiempo, valórenlo. Que eso es algo que no regresa nunca más. Entonces, ya estamos en punto para coger el Palmetro Sur. Aunque sea tarde hoy, pero hoy ustedes cogen calle con cari. Vamos a ver si mañana o domingo les puedo hacer el... Algunas receticas ahí. Tengo dos o tres receticas ahí a punta de caramelo. Entre ellas un arroz sucio. Sí, porque ustedes saben, uno siempre está apurado y el arroz sucio me tengo sin lavar. ¡Ja, ja! Nada, quiero hacerle un arroz sucio. Vamos a ver... Y tengo varias cositas ahí que les quiero hacer que tengo ya las cosas compradas y planificadas. Pero vamos a ver el factor tiempo. Vamos a ver qué puedo hacerles en estos días. Ese trabajito por el día me consume mucho tiempo porque entonces tengo que llegar a la casa. Como les dije una vez, el recorre de por el día lo cambiaba por la noche. Pero bueno, ahí vamos saliendo y nos vamos acostumbrándonos. Ese es el ruido de la cámara que tengo puesta allí. Menos mal que en la vida real no hay tanto tráfico, ¿viste? Pero eso no lo puedo coger muy tarde tampoco porque después tú sabes cómo hay gente bajando de allá para acá. ¿Dónde iré ese niño? No, para Cuba no es, ¿eh? Voy a grabarle un poquito por aquí, por el lado. Yo sé que ustedes extrañan el paseíto de los sábados. Igual que yo los extraño a ustedes, ustedes extrañan también el paseíto de los sábados. Ahorita hubo alguien que me escribió y me dijo, estoy aquí esperando para por la noche sentarme a ver el paseo de los sábados. Y yo todavía ni sabía para dónde iba a ir, porque tenía que resolver varios asuntos y ya después que resolviera entonces. Miren cómo está la construcción para acá. Entonces, ¿dónde es la dirección de la tienda que vamos a ir? 107 avenida, 3 calles de San Juan. Ah, ya. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Teníamos que seguir Tamara, mira, para allá para el Dolphin Mall. Ja, 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 ja. Otro día. Ja, ja, ja. Yo les voy poniendo por pedacitos y les voy cortando, porque si no, no tengo para cuándo acabar el video después. El otro día cuando hice el otro día cuando hice los espaguetis en salsa de queso, muchos me decían que el video estuvo muy bueno, que la receta estuvo muy buena, muy práctica, muy económica, muy rica, pero el video muy cortico. Ja, 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 ja. Que se quedaron esperando por más. Y yo que había llegado a apurar el trabajo y dije, no, aunque sea estos espaguetis en salsa de queso los voy a hacer hoy, que es una cosa rápida. Ya lo sé que ya ustedes se acostumbraron a que hicieran los videos largos. Y yo que hice el restaurante aquí en la esquinita banera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Entonces ya llegamos aquí a donde teníamos que llegar. Bueno, miren, aquí estoy en la 107. En el Southway, aquí les vine a enseñar una tienda, una tiendecita que está muy bonita. Los voy a llevar a una que es de zapatos y les voy a enseñar a esta, miren cómo se llama. Miren ahí el nombre. Aquí tienen el teléfono, si les interesa. Y tienen la dirección. Y entonces, miren el shopping que hay aquí, comer cosas, muchísimas cosas, muchísimos establecimientos. Miren todo el tamaño que tiene el shopping, por ahí vaya lleno de cosas. Y aquí les vamos a entrar a la tiendecita para que la vean, miren, miren, miren cómo hay cosas bellas. Así que ya saben, mi gente que están en zona por el Southway, ya saben a dónde pueden llegar. Miren. Hay algunos vestidos que vienen incluidos con cuerpo y todo. Así que ya saben. Aquí tenemos la dueña de la tienda. Con buena atención, pueden venir por aquí. Obvio, miren, miren. Aquí lo atiendo muy bien y le doy descuento. A todo el que venga por el canal de YouTube, le doy descuento. ¿Están oyendo? Ah, miren. Y le doy café cubano también. ¿Están oyendo? Y le doy café cubano así también. Ya están viendo. Ya ustedes ven. Miren cómo hay cosas lindas. Los mejores precios de Miami. No los de Jalilía, los de Miami. Sí, porque ya no salimos de las rutinas Jalilía. Ya no tengo que lugar enseñarles Jalilía. Miren esos monos, qué lindos están. Estos blancos están lindices. Están mirando, ya saben. Si vienen para acá con descuento y todo. Nada más tienen que decir que vienen del canal de Cari y su sazón. Ay, qué linda. Buena. Esta es la otra dueña de la tienda. Ah, miren qué otra belleza. Solamente por la belleza que hay aquí vale la pena venir. Miren. Bueno, los voy a buscar café cubano. Escucha. Ya vieron. A buscar café cubano y todo. Algo tiene el aire. Algo tiene el aire. No está enfriando. No lo iba a decir. Sí, no está enfriando. No está enfriando. Aquí tienen de todo. Aquí tienen para escoger perfumes. Perfumes originales. Perfumes originales. Carteras lindísimas. Miren cómo está el perfume ahí. Carteras lindísimas. Están mirando. Belira, ustedes saben que yo soy fan de las velas. ¿Y estas están? Esas velitas son las mejores que hay. Queman hasta el final y además de eso tienen un olor buenísimo. Cualquiera. ¿Están oyendo? No tengo ya ni que darles la propaganda. ¿Ya ustedes están oyendo? Crayones, flores, flores, todo tienen aquí. Miren esta cartera, qué linda está. Se las voy a poner por aquí para que las puedan ver. Miren qué linda está esa cartera. Por fin, las sandalias. ¿Dónde eran? ¿No te respondieron? Las sandalias, porque eran criollas, eran los farias. No me respondieron. Así que ya saben. No me respondieron, ¿para qué te voy a decir si yo no tengo el teléfono? Eso, yo dudo que sean detencionales. Ya saben mi gente, cuando andan por el Sahué y los que viven para acá, para el Sahué. Ya saben dónde pueden venir. Con tremendos precios, con tremendo caché y con tremendos descuentos. Y con café cubano incluido, como les dijo la muchacha. Así que ya saben. Entonces ven acá mi amiguita, si alguien quiere de Neipo, porque yo tengo muchos suscriptores que son de distintos lugares, tú sabes. Si alguien quisiera algo de aquí de tu tienda. Lo que ellos quieran, yo se los envío, ellos pagan el envío y yo les mando lo que ellos quieran. ¿Están oyendo? Cúmica, cartera, ropa, lo que quieran. Y siempre con muy buenos precios. ¿Están oyendo? Esto nada más se da en cara y su sazón. Para que sepan. Así que ya saben. Dile. Todos los perfumes son originales. Cualquiera pueden pedirme. Siempre van a tener mejores precios que en cualquier otra parte. Entonces ya vieron esta belleza de tiendera que les presenté ahí. Y ya ustedes saben que cualquier cosa, ella manda las cosas para donde quieran y todo. Todos sus perfumes son originales y todo. Así que ya saben. Ahora vamos a ir a la tienda que les dije de los zapatos. Vamos a ir a la tienda que les dije de los zapatos. Bueno. Hola, Mare, ¿cómo te están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿La tienda sin verte? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está�? Es esta en R. Y así. Te находa un dos. Te traba. relative Part 모� gray De manera de haber zapatos. No puedo ver lo que queda. Sí. ¿De manera básicamente también sebraba. Les estoy dando un taco para que vayan mirando como hay zapatos en esta tienda, miren que bonito están estos pelos. Ay, como hay zapatitos lindos, este chinclete tuve que mandarle a las placas para Cuba porque le encanta y allá las estaban vendiendo más caras que caras, aquí están mirando, aquí todo es, ay mira este es como me gusta empandar, yo tengo un par de estos, comodísimas que son. Yo me compré un par de estas para andar, aquí todos los zapatos son de 5 dólares, ahora les voy a averiguar el precio exacto, estas a mí me gustan mucho, en estos tenis tengo un tenis parecido a este, que me encanta. Esto para mi gente que vive cerca de esa hueva acá, ya saben donde tienen una tienda barata también de cerrado. Esto está voulais comprar, ya entonces estás quedando con la cuchara. Soy señor Lucca, si has vistoات ademas ahí noเด wonder. Ah, sí. ¿Ves qué? ya les averigué bien el precio para que supieran todos son de $5.99 estas azules también me gustan no sé ustedes pero a mí me gustan y obvio que lo más me gusta es el precio que tienen por supuesto acá son de hombres pero los voy a seguir enseñando a pagar los de mujeres bien niños en pecho verían Estas son de hombre Los hombres también se ponen zapatos baratos No solo nosotros las mujeres ponemos zapatos baratos Los hombres también se ponen zapatos baratos, ¿verdad? Obvio Bueno, saliendo de las tiendas La tenemos que pasar por aquí Donde ustedes saben que desgraciadamente pasó el accidente del puente que se cayó Entonces vamos a pasar por allí ahora Yo sé que muchos se acuerdan y bueno Todavía están las grúas ahí de aquel penoso accidente Cuando se cayó el puente que no hacía nada, que habían inaugurado Todavía miran allí los muros Duro y triste Ahí pueden ver los pedazos que quedan Miren ahí Una parte que era donde empezaba el puente Hasta esta otra parte de acá del semáforo Que solo lo que duró fue unos días Que enseguida colapsó Y tantos pobrecitos que se murieron ahí Ahí se murieron las amistades también de la... De... Ve que esta es la florida Ese es el rey fallo que le da Ese día fue tan doloroso para tanta gente Pero bueno, ya que estamos pasando por aquí Quería mostrarles aquí El recuerdo de aquel fatídico día Y entonces mi gente Ya nos vamos para Jalía Ya les grabé en las tiendas Ya pudieron ver Ya hay que salir corriendo Al grito de Anthony Al grito de Anthony Que quiere que lo lleve Para casa el amiguito Para ir para el cine Entonces ya nos vamos de retirada Buscando el Palmetro Norte Por la 8 de Sabué Y la 89 avenida No, y si te guías por Anthony No puedes ni venir a grabar nada para acá tampoco Porque hoy está la madre trabajando El padre salió a trabajar Y entonces ahora se quiere ir para el cine Con los amiguitos Ahora hay que llegar allá corriendo Para llevar a Anthony para casa A los amiguitos Para que vayan para el cine Espero que les haya gustado Las tiendecitas que les mostramos Por lo menos hoy salimos de Jalía En cualquier momento Tenemos que ir a meternos A pegar para los mikosuke Ya cuando no se gana Ni para el chicle En los raspaditos Aunque sea tenemos que ir a probar Fortuna a pegar para los mikosuke Yo vine de Cuba El 22 de diciembre del 2006 Y viví aquí en el Sabué Que vine para aquí para ser cuñado mío Hasta finales de enero A finales de enero Partimos para Jalía Y hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Y ya pienso que de Jalía Ni para el cementerio De Jalía quemaste como el indio estoy reliable Y ya tenis Moro Y conas Y conas Y hasta X Más No, no, no. Mi gente, recuerden siempre Manito arriba Por aquí también, bueno, por las 72 Son los almacenes de los chinos Que venden tanto teléfono Y tanto efecto eléctrico Y tantas cosas ahí venden Y bocinas Es por esta calle, por las 72 Están mudita Ya estamos arribando a Jalí Jalí Arriba, cogemos el trencito y nos vamos para allá Nos vamos para el Dantado, Tamara Tamara hasta que ni habla Pero va aquí, va manejando La invité a comernos una crema de queso Y al final tuvimos que salir echando por el llamado de Anthony Con la crema de queso en la mano Bueno mi gente, pues ya les terminé el video No quise editarse por el camino Porque bueno, quería decirles que les estoy muy agradecida a todos Que espero que les haya gustado lo que les grabé hoy Con mi amiga Tamara por allá por el Sahué Empecé de una forma un poco de SEO Enseñándoles que estaba arreglándome las paticas Las suñitas de las paticas Y bueno pues nada Ya no quería terminar Sin decirles que los quiero mucho Les estoy muy agradecido a todos Que les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Que ya somos ya Casi Casi ya completamos los Los nueve mil Así que un beso mi gente Los quiero Chao ¿Ya cortó o no cortó? ¡No! ¡No!